Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. En este video tutorial vamos a aprender a tejer una linda fresita tejida a crochet de diferente forma a las anteriores que ya les enseñé. Lo pueden usar para adorno de su cocina o si no para agarraderas de ollas. De todas las fresas que hemos aprendido a tejer, esta es la fresa más fácil de realizar. Les voy a mostrar los demás modelos que ya hemos aprendido. Para el video tutorial vamos a aprender a tejer este. También ya les enseñé a tejer la fresita en punto piña. Noten esta parte, punto piña con arquitos. Ahora les voy a enseñar la otra fresa, noten, en punto hoja en relieve. Ahí está, noten esta parte, son diferentes. Punto piña, punto hoja en relieve. Y hemos formado las fresas. También hemos aprendido a tejer así, llevando dos colores de lana para formar las hojas de la fresa. Ahí está. Todos estos tutoriales también lo encuentran en mi canal. Aquí en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que puedan tener los cuatro modelos de fresas. Ahí está. Para este video tutorial vamos a aprender a tejer esta fresita. Bien amigas, para comenzar a tejer nuestro cuarto modelo de fresa, voy a usar los mismos materiales que usé para las otras tres fresas. Pueden usar lanas delgadas o lanas gruesas. Para que quede así, tamaño de una mano aproximadamente, voy a usar en la parte verde, lana de color verde de dos hebras. Es lana delgada. Para esta parte ya, voy a usar lana gruesa. Noten, es el mismo grosor. También esta parte lo pueden usar así, lana de color verde gruesa. Ustedes pueden usar los materiales que mejor prefieran. Lo pueden tejer en lana, hilo algodón, en lo que ustedes prefieran. Hasta incluso en hilo colita de rata. Quedaría muy bonito como adorno. Bien, vamos a comenzar a tejer desde esta parte hacia abajo. Cuatro vueltas de color verde. Y luego ya, vamos a rellenar cada espacio que hagamos aquí, con estos puntos altos. Cada vuelta es el mismo punto. Tan solo, vamos a llevar disminuciones en esta parte. En los dos lados. Hasta terminar, en un solo punto. Ahí está. Vamos a comenzar a tejer nuestra fresa. Primero, un aro deslizado. Aquí, en este espacio, jalan la lana. En este arito, voy a rellenar primero, uno, dos, tres cadenas. Las cadenas representan el primer punto alto. En total, alrededor de este arito, voy a rellenar doce puntos altos. Pero contando con las cadenas. El punto que sigue, punto alto. Tendríamos dos puntos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Van a completar doce. Tengo once puntos hasta el momento. Para completar el último punto, tejo así, tan solo, a la mitad. Jalo este hilito, para unir todos los puntos. Y completo con el hilo que sobra, el último punto alto. Para que quede bien seguro nuestro tejido y no se desteja. Ahora sí, tengo doce puntos altos. Doce. Voy a unir en la tercera cadena con punto deslizado. Ahora, para la segunda vuelta, voy a tejer dos puntos por cada punto alto. Primero, estoy aquí en las cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Ahí mismo, donde han unido en la tercera cadena, punto alto. Ya tengo dos puntos juntos en un solo espacio. Ahora, en el punto alto que sigue, de nuevo. Dos puntos altos. Uno. Y dos. En el punto que sigue, de nuevo. Uno. Dos puntos altos. De la misma forma, voy a tener doce pares de puntos altos. Van a completar así la segunda vuelta. Estoy completando la segunda vuelta. Este es el último par. El par número doce. Ya lo empatamos en la tercera cadena con punto deslizado. Ahora, la tercera vuelta también es lo mismo. Tres cadenas. Ahí, donde hemos unido con punto deslizado, vuelven a tejer otro punto alto. En el siguiente punto alto y en todos, de nuevo, volvemos a repetir el mismo punto. Dos puntos altos juntos. De nuevo, en el que sigue, dos puntos juntos. Y así, vamos a completar de nuevo la tercera vuelta. Bien, he completado la tercera vuelta. Tengo veinticuatro pares de puntos altos. Al final, también vamos a unir con punto deslizado. Vamos a tejer ahora la cuarta vuelta. De nuevo, tejen uno, dos, tres cadenas. Ahí mismo, al lado de las cadenas, otro punto alto. Luego, una cadena. Van a dejar un punto en la base, pasan al siguiente y repiten lo mismo. Dos puntos altos juntos. Ahí está, dos juntos. Una cadena, de nuevo, dejan un punto, pasan al siguiente. Dos puntos altos juntos. Cadena, dejan uno, pasan al siguiente. Dos puntos altos. Ahí está. De esta manera van a completar la cuarta vuelta. Bien, he completado toda la vuelta. Tengo de la misma forma veinticuatro pares de puntos altos, separados de una cadena. Al final, una cadenita. Lo unen en la tercera cadena con punto deslizado. El siguiente punto también deslizamos. Y uno en el espacio. Cadena. Y cortan el hilo. Ahí está. Ahora vamos a colocar la lana de color rojo. Vamos a tejería toda esta parte. Bien, vamos a comenzar ahora a colocar la lana de color rojo. Desde el primer espacio, empatamos la lana. Esto lo vamos a esconder por debajo de los puntos. Tejemos una cadena con todo. También lo dejamos. El helito que sobra. Y completamos tres cadenas. Espacio por espacio, tres puntos altos. Las cadenas representan un punto. Ahora tengo dos. En el mismo espacio, tres. Dos cadenas. Paso al siguiente espacio. De nuevo, lo mismo. Tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. De nuevo, dos cadenas. Y en el siguiente espacio, tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Tres puntos espacio por espacio. Vamos a completar así toda nuestra primera vuelta de color rojo. Para la segunda vuelta ya, vamos a realizar la separación. Así van a completar toda la vuelta. Bien, estoy completando la primera vuelta de color rojo. Tengo 24 de estos tres puntos altos por cada espacio. Vamos a dividir 12 a cada lado de la fresa. Al final también, tejen dos cadenas. Van a empatar siempre con punto deslizado. Aquí es donde vamos a doblar nuestra fresa. Así. De nuevo, para la segunda vuelta, vamos a tejer el mismo punto. Primero, deslizan los dos puntos altos. Uno. Dos. Y uno debajo del espacio. Tres. Tres puntos van a deslizar. Ahora, tres cadenas. De nuevo, al igual que aquí, tejemos dos puntos altos al lado de las cadenas. Serían tres en total. Tres. Dos cadenitas. Pasamos al siguiente espacio. Tres puntos altos. Ahora, tejemos dos cadenas. De nuevo, en el espacio que sigue, tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Así, con el mismo punto, van a completar hasta tener la mitad del tejido. Vamos a doblar. Voy a colocar un marcador aquí. Esto significa la mitad. Aquí no vamos a tejer. Y también, punto con punto, vamos a unir así, para tener la misma cantidad de puntos. En esta primera vuelta de color rojo, tenemos doce de estos grupos en cada mitad. Aquí, es la otra mitad. Aquí, tampoco, no vamos a tejer. De frente, nos vamos a pasar al otro lado. Y así, vuelta por vuelta. Ahí está. Noten, tenemos aquí cuatro, ocho, más cuatro, doce puntos. Aquí también, cuatro, ocho, doce puntos. Doce a cada mitad. En esta vuelta, ya en la segunda vuelta y en la primera mitad, vamos a tejer once. Aquí tengo tres, seis, nueve, diez, once. Solo once. Desde aquí, no vamos a tejer aquí. De frente, nos vamos a pasar a este espacio. Todo también separado de dos cadenas. Y así, vamos a reducir una vuelta o un punto de estos por cada mitad. Y reduce toda nuestra fresa. Bien, estoy completando. Noten ahí, tengo cuatro, ocho, nueve, diez, once de estos grupos de tres puntos altos. Once. Aquí tengo el marcador que divide la mitad de la fresa. Tejo las dos cadenas. Aquí no se teje, pasan directo al otro espacio. Y repiten los tres puntos altos. Ahí está. De esta manera, vamos a completar de nuevo, en esta otra mitad, once puntos espacio por espacio. Hasta aquí. Bien, he completado los once puntos de la segunda mitad. Once grupos de tres puntos altos. Al final, aquí también no se teje. Dos cadenas empatan en la tercera cadena con punto deslizado. Y así, para la tercera vuelta que vamos a tejer, espacio por espacio, en cada mitad, ahora vamos a tener diez de estos grupos de tres puntos altos. Diez. Aquí, de la misma forma, para la siguiente vuelta, deslizan los puntos. Uno debajo de las cadenas. Ahora, tres cadenas, vuelvo a repetir lo mismo. Dos puntos altos, más las cadenas son tres. Dos cadenas, dos cadenas, en el siguiente espacio, de nuevo, los tres puntos altos. Ahora, vamos a tener diez. Van a tejer hasta aquí. He completado los diez grupos. Aquí también, en este espacio, no se teje, en la mitad. Dos cadenas, pasan, dejan uno, pasan de frente al otro espacio. Y repiten lo mismo. Tres puntos altos. Ahí está. En esta recta, no se teje. Y también van a ir contando cuántos puntos van tejiendo. Teníamos doce, once, diez. Para la siguiente vuelta, vamos a tejer nueve. Aquí también, completan hasta tener diez. Hasta aquí. En este, no se teje, pasan de frente a esta parte. He completado de nuevo los diez grupos. Ahí está, diez. Aquí también van a unir siempre, dejando un espacio, el de la mitad. Dos cadenas, pasan de frente aquí. Deslizan los puntos y vuelven a repetir todo de nuevo. Noten. He dejado un espacio, este espacio, este. En la mitad. Aquí también. La misma cantidad de puntos a cada mitad. De esta manera van a completar. Estamos aquí. Van a tejer ahora nueve grupos. Luego, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Hasta llegar a uno. En cada mitad tengo la misma cantidad. Esto siempre se deja el espacio de la mitad. De esta manera van a completar toda su fresa. Bien, como ya les había mencionado, he completado hasta tener un solo punto en cada mitad. Aquí tengo un solo grupo de tres puntos. Y aquí también. Aquí siempre dos cadenitas. Ahí está. He completado hasta tener uno. Aquí ya he unido. Una cadenita y cortamos el hilo. Esto ya ustedes lo esconden por detrás del tejido. Lo que vamos a tejer ahora es su asita o la parte donde pueden colgar su adorno. Vamos a tejer desde la mitad de los puntos. Por aquí, noten, la mitad. Empatamos. Y comenzamos a tejer cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aproximadamente unas veinte cadenas. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Veinte cadenas. Ahora los voy a unir aquí. De nuevo en el mismo lugar con medio punto. Ahí está. Medio punto. Giramos. Sobre estas cadenas vamos a tejer medios puntos. Así de frente, debajo de la cadena. Medio punto. Aquí ya rellenan la cantidad que sea necesaria nada más. Así. Todas las cadenas. Completan todas las cadenas. Y nos va a quedar de esta forma. Al final ya de nuevo unimos. Pero con punto deslizado. Una cadena ajustada. Dos cadenitas. Y cortan el hilo. Ahí está. Este hilito ya lo voy a esconder por detrás de los puntos. Y es así como nos ha quedado nuestra fresita. Ahí está. Voy a esconder estos dos hilos. Bien, amigas y amigos. Hemos terminado de tejer por completo nuestra fresa. Recuerden, es el cuarto modelo de fresa. Espero que les haya gustado. Ahí está. Me regalen un like. Comenten el video. Lo compartan en sus redes sociales. Y ya nos vemos en los próximos videos tutoriales. ¡Suscríbete! 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 Gracias.